¡Muy buenas compañeros del Metal! Y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal ¡Opa! ¿Qué es como estamos? Perdón por ayer no hacer vídeo Pero bueno, tenéis que comprender que soy una persona A veces estoy malo Y ayer me dolió un montón la cabeza Se me pasó por la tarde y digo Por lo menos voy a hacer un directo Pero perdonad que no lo hice ayer No lo hice ayer Entre el lunes y el martes Perdón, perdón, perdón Comprendedme, ¿vale? Es una persona ¡Una persona, joder! ¡Venga, chicos! ¡Let's go! ¡Vamos! Claro que sí, compañeros Estaréis viendo Que estoy aquí En... Lo diré Canela Que estoy... ¡Joder! Cómo están las cabezas He salido He salido Porque digo ¡Hostia! He subido de nivel A Waked A Pikachu Al 26 Como veis Lo he subido Y digo Aprendió Lanzarrocas No se lo he enseñado Porque digo Prefiero tener confusión Que lanzarrocas Por si confundes Yo qué sé Puede ser más interesante Y digo Voy a ir a por la piedra Trueno azulona Voy a ir ahora Y me he dado cuenta Que la tenía aquí Pues ya está Es que Si Perdonadme Tengo una cabeza Que no Ni medio normal Y no me refiero De grande Que también En la cabeza Esta también Oh, Dios Mira que Raichu Gordo y ahora debas de aquí Awaked Está evolucionando Ha evolucionado en un Raichu Bueno ya por lo menos Esta máxima evolución Ya podrá hacer algo, pero claro Uuuu Acabo de acordarme, repelentes Tengo que comprar repelentes y mientras salí Atrustan, por cierto, subió de nivel Vale, ah, por cierto, aprendió un ataque Aprendió a escavar, no se lo enseñé Es que joder, ha pasado muchas cosas Eso es verdad Voy a poner... Es que podría ponerle el primero Y tal, pero es que luego van a aparecer salvajes Y todo el rollo De todas maneras, tengo el equipo que es un desastre Tengo el equipo que es un des... Pero un desastre, un despiporre Un despiporre Pero el despiporre máximo Comprar... Max Repel Échale ahí guindas al pavo Dame 10 Dame 10 para empezar Porque primero tengo que gastar los repelentes Y luego ya veremos Pero... Bueno, perdonarme por mi... Uy La puerta está cerca, gracias Éh... Perdonarme en serio por mi cabeza Por lo de ayer Que también fue por la cabeza, por otro lado Pero... Éh... Perdonarme porque estoy empanadilla Es que qué le vamos a hacer Yo soy así A ver, no sé ya ni por dónde tenía que ir No sé si tenía que ir por aquí Ah no, aquí había algo Vale, teníamos que ver además la última parte de lo de Mewtwo Por aquí era, vale Sí, ahora tengo que darle aquí Para abrir la puerta de ahí abajo Claro, y luego yo di al... Al... A la estatua Lo di en el capítulo anterior Pero claro, tuve que volver a dar para salir Así que tengo que volver a darle Estamos Yo no sé si contra este luché Yo contra... Contra este luché, sí Vale, tengo que ir hacia abajo Lo primero... Claro, tuve que ir hacia ahí para... Para la salida... La salida rápida esa que hay ahí... Eh... A la derecha Pues aquí tengo que entrar Tengo que darle a la estatua esta Ahí sí Y ahora tengo que dar la vuelta Pero bueno, con repelente esto... Da un poco igual, la verdad El efecto del repelente se agotó Ahí estamos A Wakehead Lo voy a poner el primero Para enfrentarnos a este buen hombre Este lugar es ideal para un laboratorio Por eso había un laboratorio ¡Ja, ja! Casualidad No la creo Científico envió... ¡Uy! No he puesto el tiempo De verdad Pero que me pasa en la cabeza Zubat Hombre, podría jugármela, ¿no? Un trueno ahí ¡Bim! Pues claro que podría jugármela Que se lleve la experiencia Wakehead Claro ¡Wow! 393 ¡Ojo! No me des tanta experiencia Que exploto y todo, ¿eh? Me sacas... ¡Ah! Slow, bro Y voy a sacar a Trustan El bueno de Trustan Muy bien Explosión ¡Hasta luego! Bueno Sacar a Trustan La verdad ha sido fantástico A ver, luego Aquí delante hay otro entrenador Pero voy a... Bueno No Si para lo que queda ya En este convento Me cago dentro Aquí había... Ah, pues yo pensaba que aquí había uno Nido King ¡Nido King! Hasta luego Por lo menos se lleva la experiencia Wakehead Mira, 400 Y ha sido compartida, ¿eh? Fíjate A lo mejor habría que darle ahí, ¿verdad? Uy, si vas a ser tan pesado Lo utilizo, ¿eh? Si vais a ser tan pesados Utilizo el... Mira, 27 Utilizo el... El revivir Iba a decir El... ¡Oh! Repelente Piedra... Una piedra trueno No me lo puedo creer Una piedra trueno Yo no sé que intenta Que me hace avalancha Pero es que da igual Es que... Digo, que le hago avalancha Antes de que justo le hago avalancha Siempre hace algo que no me afecta Ahora tengo que darle aquí Pulsamos Y vamos hacia el fondo Rhydon Rhydon Bueno, este Rhydon dará buena experiencia, ¿eh? 582 Muy buena experiencia para ser compartida, la verdad A ver, encontró MT44 ¿Cuál será la MT44? Escogida... Esta contiene descanso Lo siento Lo siento, pero no gracias Otra vez Nido King Uy, uy, uy Que me he caído Me he equivocado Cuidado con el turbo Cuidado con el turbo Si lo vengo diciendo Cuidadito Claro, ahora ha compartido Con frigo Adrien encontró la llave secreta Pues ya está Nos podemos ir Ya puedo ir al gimnasio Puedo derrotar a... ¿Cómo se llama este buen hombre? Venga, hombre, tío No me envenenes Eso ha sido una falta de respeto ¿Cómo se llama? Blaine Se llama Blaine Blaine, ¿no? Ojo, cuidado Vale, yo creo que ya... Mira, además Blaine... Digo Blaine A wey que te acaba de subir Yo creo que ya... Vamos a utilizar repelentes Salimos de aquí Es que además ahora con el veneno Pues como que no Ahora con el veneno Como que no Vale, tengo que subir por aquí No ¿En serio, tío? No Joder Bueno Con el turbo se va rápido Con el turbo más repelente No hay problema Si el problema está En que aparezca un montón De Pokémon, quiero decir Uy, casi Ahora sí Y ahora se sale por aquí Y ya está Muy bien Pues ya puedo ir al gimnasio Lo que pasa es que el gimnasio A ver, me puedo saltar todos El repelente es algo Vale Eh, me puedo saltar todos los entrenadores Porque aquí era de preguntas Si aciertas todas las preguntas Te saltas a todos O por en cambio Puedo enfrentarme a todos Y el problema está aquí Que su mejor Pokémon Creo que estaba al 40 Lo voy a mirar 49 Creo O algo así Guía Pokémon Con rojo Y esta es la medalla Volcán La penúltima ya Y tiene un Arcanine Al 47 No 49 47 Vale Y yo tengo Un Pokémon al 28 Otro al 31 Otro al 32 Luego al 38 40 No, 41 Y 43 Guau El equipo está preparado Para el combate Lo dudo Lo dudo Pero muchísimo O sea No estoy preparado Para este Gimnasio Todo se ha dicho Yo era un ladrón Pero me volví honrado Cuando me hice entrenador Ah, vale Podía haber hablado Con la puerta ¿Verdad? Poliwild Látigo cepa Látigo cepa Ojo, cuidado Que me ha hecho el crítico Ojo, cuidado Ojo, cuidado Polirad Me cago en mi vida Ah, bueno No, no, no No pasa nada No pasa nada Psíquico Digo, me cago en mi vida Que no tengo nada ahora ¿Cómo que no tienes nada? Tienes de todo Venonat Giro fuego Giro fuego Ahí está Ah, el tipo Fuego te afecta Eh Hasta luego Venonat Nada, pues No, no, no O sea O sea que no Voy a levear A los que tengo que levear Y Y ya veremos A lo mejor Fuera de cámara Me apetece levear En algún momento Voy a enfrentarme Contra todos Venga Vamos a por ello Que narices ¿Qué somos? Leones o huevones Goldeen Empezamos por Pokémon Basic Mega patada Toma, pues Ductrio Venga, va Surf Polución Vale Venga, hasta luego Un rabo subió al 42 Muy bien Y Marowak Y muerto Un rabo es la caña Un rabo es la caña Es un Yarados Es que un Yarados Un Yarados siempre entra bien Un Yarados siempre entra muy bien No puedes ganar Soy un experto en los Pokémon Porygon For President Mega patada Sé que no es lucha, eh Que luego me lo decís Lo sé Pero no pasa nada Raihorn Surf Si es que un rabo esto se lo hace Con el Con el pito, eh Mira Ha sobrevivido Con el pito se lo hace Venomoth 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 Si que voy a cambiar Para que además Se lleve la experiencia Un poco Daxter Que le viene Le viene también muy bien Que Daxter es buena crema Lo que pasa es que Que contra el líder Va a tener un problema Al 38 Estando al 38 Uf Se va a quedar a 1 Ala 1005 Podría haberle hecho psíquico Directamente Pero bueno Me gusta más que no pueda Ni atacar Me gusta ese Me gusta ese plan Me encanta Usar a los Pokémon Del fuego Envío a Bidrill Bidrill Surf Uy Onda trueno Venga Hombre No me hagas eso Oye Sois patéticos Quería que Quería que los hubierais Todo O sea Que me haga todos Los entrenadores De un gimnasio Directamente Es de flipar Lo tenían aquí Ah no era esto No Si Por probar A ver Porque acertijo Responde bien Y abrirás la puerta A la siguiente habitación Responde mal Y lucharás Contra un entrenador Si prefieres guardar Tus Pokémon Para el líder del gimnasio Hazlo bien Vamos allá Los movimientos Del tipo trueno Afectan a los Pokémon Del tipo tierra No Wow Que pregunta más difícil O sea No sé tío Me lo has complicado demasiado Tú verás Cómo lo haces Venga Vamos a probar otra vez Creo que este es el último Responde bien Y abrirás la puerta A la siguiente habitación Responde mal Y lucharás Contra un entrenador Si prefieres Guardar tus Pokémon Para el líder del gimnasio Hazlo bien Vamos allá ¿Son distintos Los Pokémon Del mismo tipo Y del mismo nivel? Sí ¿Qué pregunta es esa? Claro Hay diferencia Entre un Pikachu Al 26 Y un Pachirisu Al 26 Apenas Venga Luego creo que me puedo Enfrentar a ellos Espero Responde bien Y abrirás la puerta A la siguiente Venga Que sigue Muy bien Venga ¿La MT28 Contiene una Tumba piedra? No Tumba piedra Ni creo que existe En este En este juego Fíjate No sé cuál es Pero tumba piedra En la primera En la primera Generación Ni de coña Vale Vamos a curar Y... No sé si enfrentarme A esos Es que Blame Como Como sea Un Pokémon Complicado El último Estoy donete Es que tengo Tengo unos Pokémon Un poco De kaki He cerrado la pestaña No Tiene al 42 Al 40 Al 42 Y al 47 Esos son los Pokémon Que tiene El líder Es que Es que No estoy muy bien Es que Me la voy a jugar Pero es que No puedo evitarlo O sea Me lo pide Me pide el cuerpo Que me enfrente Me lo pide el cuerpo Y voy a ello Es que voy Voy del tirón Voy del tirón A por este pavo Os lo juro Que voy del tirón Vámos allá Blame Let's go ¡Ja! Soy Blame Líder del gimnasio De la ciudad Canela Mis feroces Pokémon Quemarán A todo aquel Que me desafíe ¡Ja! Mejor que tengas El anti quemaduras No vas a tener Ni uno de fuego Y si lo tienes Estás Donete As fuck Blame Quiere luchar Tiene a Electrode Vale Electrode Tristan Adelante Super poción ¡Ah! 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 ¿Pero qué haces? ¿Y tú eres un líder De gimnasio? Tienes un problema ¿Eh? Rayo Aurora Cuidado que esto me hace Bastante daño Pero el terremoto Lo mata ¡Guau! ¡Bravo! 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 ¡Bravo por ti! Una super poción ¡Dámela a mí mejor! Va a utilizar A Gloom Gloom ¡Hombre! Es trabajo para Daxter Obviamente Vale Vamos a intentar Giro fuego de primeras Para A ver si soy más rápido Yo espero que sí ¡Perfecto! Ya está hecho Ya está muerto Porque lo que le quite Con el giro fuego Más Que yo soy más rápido Mira Una super poción Más el psíquico ¿What? ¿Ha utilizado Tres super pociones seguidas? Si no hubiera sabido Pensé que no lo mataba De un psíquico Por estar a más nivel Pero Adelante Daxter al 39 Va a utilizar A Machamp Uf Es que Machamp Puede ser Voy a seguir Machamp puede ser Más fuerte No lo es Vale Perfecto Si no lo es Adelante Perdona Blaine Si te sobran Las super pociones Échate alguna Que va bien ¿Eh? Victoria ¿Eh? Va a utilizar Articuno Hombre Yo sé más o menos Lo que tiene Articuno En principio Si hace lo que no me afecta Lo que pasa es que El nivel máximo Que sea el 47 Y sea un Articuno Da miedo Que te cagas Avalanche Super poción Es que Este tío ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este tío? Está tontísimo ¿Le mataré de una avalancha? Es un por 4 ¡Vamos! ¡Vamos! Blaine ¿Pero qué te pasa? Blaine Blaine ¡Vamos! ¡Vamos! 2000 de experiencia Subí a nivel 44 ¡Vamos! Los he matado A todos De un ataque Vamos Blaine Me has machacado ¡Joder! Y que lo digas Vaya paliza te he pegado Has ganado La medalla Volcán Volcán ¿Eh? Que mi equipo Está preparado para todo La medalla Volcán Mejora las habilidades Especiales De tus Pokémon Mira También te daré esto La MT38 ¿Qué es? ¿Lanzayamas? Llamarada ¡Hombre! Pues ya tendría un ataque de fuego Scream Enseña este ataque a los Pokémon del tipo fuego Charmeleon O Ponita Serían las mejores apuestas Voto por Charmeleon ¿Votamos por Charmeleon? Voto por Charmeleon Se lo voy a enseñar Es que directamente además Y ya tiene algo de fuego Aunque sea Llamarada Que no me convence del todo Pero Hubiera sido mejor Lanzayamas Lanzayamas hubiera sido Magnífico Sí La cosa es que ¿Qué le quito ahora? Patada giro Danza pétalo Hidrobomba O corte Pues yo creo que patada giro ¿Verdad? Patada giro Aprendió Llamarada Ataque De tipo Fuego Esto es Es Magnifique La verdad Maravilla 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 técnica Podemos decir Vamos a curar Claro Y ahora yo Ahora yo Que yo no tengo que ir a hacer Lo de Articuno Porque no me interesa Hacer lo de Articuno Para nada La Podría atrapar De todas maneras Aunque el equipo está bien El equipo me gusta Lo que pasa es que Lo tengo que evolucionar A Frigo Que evolucione a Dragonite A Way Que tengo que subirlo de nivel Y Scream Que evolucione a Charizard Ahora donde tengo que ir Es a Ciudad Verde Lo bueno que me pilla Como de camino ¿Sabes? No tengo vuelo O sea Me voy a pasar Por cierto Vamos a poner la medallita Y que tengo Cinco vidas Cinco vidas Amigos Ah coño Si no estaba puesta He puesto la medalla anterior Uh Bueno pues ya Para la siguiente Tengo cinco vidas Pero con la medalla Volcán Que no se olvide eso Que tengo La medalla Volcán Volcanito Volcanez Ya he llegado Here's Johnny Es que digo Venga Topalante Es que no te enfrentabas A nadie Era topalante Sin enfrentarte a nadie Madre Madre A ver Madre ¿Dónde estás aquí? Hola Adri Deberías tomarte un descanso Ya podías contarme algo bueno Yo que sé Algo en condiciones Repelente Pues ya estamos Ahora mismo Voy a mirarlo Porque no lo sé A qué nivel Tiene Giovanni Su mejor Pokémon Giovanni Lo tiene A nivel 50 A nivel A nivel Vale 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 Nivel 50 Tengo que Tengo que subir Todavía Pero Había entrenadores Dentro La verdad Es que no me acuerdo Giovanni Giovanni Quítate de aquí Tío Que me haces Dar la vuelta Para nada Es que Sí, sí Que había ¿No? Uy Dios El mareo De la vida Tío El mareo De la vida No me gusta Este gimnasio Me voy Chicos Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Dejar un buen like Perdonar por lo de ayer otra vez Y nos vemos en el próximo episodio Con más Ahora sí Chao